Lo que comenzó como un sueño hoy es una realidad. Xochitl Gutiérrez hace 15 años emprendió junto a varios socios una empresa de comunicación empresarial y relaciones públicas. Recuerda que en el camino, como todo emprendimiento, no fue fácil y haberlo materializado es la satisfacción más gratificante que le ha pasado. Podemos decir que definitivamente es un sueño hecho realidad, pero es un sueño también en construcción permanente. Las empresas para desarrollarse y sobrevivir a los cambios constantes y continuos del mercado tienen que reinventarse, tienen que actualizarse, tienen que estar de forma permanente tratando de dar lo mejor de sí en todo momento para ser competitivas y sobre todo para dar respuestas a las necesidades de los clientes de la mejor manera en un mundo cambiante de manera constante. Reconoce que el proyecto inició con un capital semilla y poco a poco fue floreciendo hasta madurar como una empresa que está generando nuevas fuentes de empleos. Éramos socios comunicadores, somos socios comunicadores en esencia y que ese capital, pues con el trabajo, el esfuerzo, los clientes, pues obviamente viene creciendo a lo largo de los años. A pesar de su éxito, los retos y desafíos siempre existieron, pero eso nunca la detuvo, por el contrario la hizo más fuerte al hecho de no pensar en el fracaso. Nunca he pensado que vamos a fracasar, siempre he tenido, gracias a Dios lo digo, la fuerza para enfrentar con optimismo las circunstancias de la vida. Mi pensamiento no solo con la empresa, sino ante la vida es que cuando uno tiene delante la situación, uno busca el puente para cruzarla. Como toda emprendedora, hoy lucha por seguir actualizándose profesionalmente. Este año como meta se propuso continuar adquiriendo nuevas competencias, es por ello que decidió aplicar a un programa de becas que otorgaría una de las mejores escuelas de negocios del mundo, que entre los beneficios fueron emprendedoras y ejecutivas. Me llamaron por teléfono y me informaron y luego me mandaron un correo electrónico, pues ya una notificación formal. ¿Fue una sorpresa o ya sabías que no iba a hacer eso? En realidad fue una sorpresa, en realidad no lo esperaba porque la base de los que estaban participando era amplia y sí, fue una buena noticia para mí. Como líder y empresaria insta a su género a seguir desarrollándose profesionalmente, porque en este mundo nadie lo sabe todo. Si yo no sé algo, no tener miedo ni vergüenza, reconocer que no sé algo, como ser humano que soy, con las limitaciones y buscar cómo aprenderlo, buscar quién me puede orientar y mejorar desde esa perspectiva. Desde que emprendió Xochitl Gutiérrez, se ha actualizado obteniendo una maestría en Relaciones Internacionales, en Comunicación y Desarrollo y ofreciendo servicios de Relaciones Públicas a instituciones gubernamentales y privadas. Jimmy Romero, VozTV.